del nordeste y del mundo a través de este canal 12 de Telenor, canal regional, donde vamos a compartir con ustedes importantes informaciones, análisis, comentarios en el orden local, nacional e internacional, con una tarde bastante hermosa soleada después que llovió en la mañana y se sintió un poco la temperatura fuerte, un poco de calor, pero bien, señores y una buena noticia dentro de tantas malas noticias que a veces tenemos que dar en contra de nuestra voluntad y es que según el Ministerio de Salud Pública, las cinco personas que estaban aisladas en el hospital militar Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana no tienen el virus del coronavirus y que aquí no está, ni ha llegado esa catastrófica enfermedad que ya van más de 700 muertos en China y que tiene al mundo en pánico total, en un verdadero pánico. Para nosotros y que aquí en el país, dice el Ministerio de Salud, no hay ese virus, el coronavirus. Es una buena noticia porque yo digo que lo último que pudiera ocurrirle a este país es que se meta eso aquí y nos cause tanto ese trago que definitivamente nos quite la felicidad, la felicidad que debemos disfrutar los dominicanos y que a veces la disfrutamos, pero que otras veces por las situaciones que se dan en este país vivimos en angustia permanente, pues yo creo que eso es una noticia bastante interesante. Otra noticia es que en España la justicia española le confirmó prisión permanente para la señora Ana Julia Quesada, que fue aquella que mató el hijo de su esposo español de apenas ocho años, un crimen que conmocionó no solo a España, sino al mundo. Esta dominicana se había casado con ese español y definitivamente puso en negativo el nombre de los dominicanos, una comunidad con mucha gente laboriosa, pero que también aparecen unos desaprensivos y unos que se desvían, que a veces nos dañan la reputación. Esta señora cometió un crimen sin ninguna necesidad, nunca se va a justificar, pero sin ninguna necesidad y después lo escondió y ella está buscando, como sucedió con el caso de Marilyn Martínez. Ella estaba buscando el cadáver. Oye, estos criminales no tienen piedad. Ella ayudando a buscar el cadáver. Bueno, pues la prisión permanente quiere decir cadena perpetua en España. Esa se va a podrir hasta que se muere en la cárcel. Le rechazaron todos los argumentos de la defensa. Fue firme la justicia española en que esta señora era una psicópata que de manera cuidadosa planificó este crimen, este asesinato de un niño totalmente indefenso.